Música Descubrimos que los aproximadamente 118.4 millones de mexicanas y de mexicanos que actualmente habitamos nuestro país, tenemos que pagar una deuda de 5.932 pesos cada uno por un rubro del que nunca recibimos un beneficio. Inminentemente surgiría un sentimiento de indignación e injusticia. Sería el factor común que permearía en la sociedad. Sin duda, desafortunadamente lo anterior no es una situación hipotética, ya que una vez más se pretende aprobar en esta reglamentación secundaria en materia energética los al menos 700 mil millones de pesos en pasivos laborales de petróleos mexicanos que integran parte de lo que ahora se viene designando como Pemex Proa. Serán pagados con recursos públicos pertenecientes a todas y todos los mexicanos. Resulta indignante que el paquete de reglamentación que hoy discutimos se pretende que el Gobierno Federal asuma como deuda pública el pasivo laboral de estos dos organismos, Pemex y CFE, que juntos ascienden a 1.7 billones de pesos. Hace apenas unos años el Gobierno mandó a la calle a miles de trabajadores de luz y fuerza del Centro por considerarla un ente improductivo y un lastre para las finanzas públicas, al tiempo que presumían que la CFE, como una empresa de clase mundial, una vez esta retórica se hace agua al plantearse en este dictamen una deuda que esta empresa sea asumida hoy por las y los ciudadanos. Sin embargo, dicha empresa ahora encabeza, por cierto, la lista de quejas de usuarios ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Tan solo en 2013, y según los datos del Buró Comercial de la propia Procuraduría, se documentaron 16.032 quejas en contra de esta comisión. Convertir los pasivos laborales de Pemex y CFE en deuda pública ha sido avalado incluso por las declaraciones del Secretario de Hacienda, como aquí lo ha mencionado nuestro compañero el diputado Alfonso Durazo. Para los que conformamos la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano, antes de asumir la deuda, el Gobierno debió de haber investigado en qué se gastó ese dinero y cuáles fueron las ineficiencias e ineficacias, abusos y corruptelas de ambas instituciones, ya que históricamente ha existido una falta de transparencia absoluta e impunidad en el manejo de los ingresos de este sector de hidrocarburos. Por lo que no estamos de acuerdo en este dictamen que pretende avalar implícitamente esta injusticia. Reitero que antes de pagar estos pasivos laborales impregnados de corrupción e impunidad, se debió de haber hecho una investigación y un deslinde de responsabilidades en donde la malversación y derroche de sus recursos ha sido evidenciado desde siempre, quedando en la impunidad por el contrario, se ha optado por adjudicar una vez más a las y los mexicanos una deuda que a todas luces resulta ser injusta e improcedente. Es cuanto, compañeras y compañeros diputados. Gracias, diputado Coronato.